CUDECA, Cuidados del Cáncer, es un colectivo sin ánimo de lucro que lleva más de 20 años instalado en nuestro municipio y que trabaja con los familiares y enfermos que afrontan la fase final de esta dolencia. Se trata de un trabajo muy delicado con pacientes que requieren unos cuidados muy especiales. Ayer dieron a conocer a los ciudadanos la labor que realizan en la zona de la comarca del Guadalhorce. Hay muchas personas en el Valle de Guadalhorce que nos conocen, tenemos muchos voluntarios trabajando aquí por CUDECA. Tenemos tres tiendas benéficas de segunda mano, en Coín, a Laurín el Grande y a Lora, pero muchas veces la imagen de CUDECA se queda en eso, en las tiendas, en el voluntariado y queremos que la gente entienda también que todo ese esfuerzo que se hace, ¿a dónde va? Y eso va a cuidar a pacientes, a cuidar a familiares y queremos explicar cómo lo hacemos. En el Valle del Guadalhorce hay mucha dispersión geográfica, los hospitales de referencia están lejanos a donde ellos viven en un momento que ellos están muy vulnerables y es muy difícil viajar para ellos. Con lo cual los recursos siempre son insuficientes. Necesitan un seguimiento muy continuo y no le damos todo lo que quisiéramos, la verdad, por esa dispersión geográfica, por esa escasez de recursos. Bueno, estamos en ello. La asociación cuenta con más de 700 voluntarios y ese capital humano es la principal base para que CUDECA pueda realizar su labor. Por ello, desde el colectivo se invita a las personas que quieran colaborar con su trabajo a que contacten con la asociación para contribuir al proyecto que desde hace más de dos décadas realizan para dignificar la vida de las personas enfermas de cáncer. Es un voluntariado muy multicultural. Tenemos personas que colaboran en nuestras tiendas de todas las nacionalidades, británicos, españoles, árabes, así que es un voluntariado que se nutre de mucha interacción cultural y muy solidario, por cierto. Nosotros en el área del Guadalhorce desarrollamos, atendemos a los pacientes, sus familiares con el programa de domicilio y es un programa que de cara a lo mejor a los ciudadanos puede llegar a pasar desapercibido porque no se ve. Entonces, estos voluntarios que colaboran en nuestras tiendas benéficas o recaudando fondos difunden el mensaje de CUDECA, son capaces de llegar a la gente, a las personas y por tanto ayudan a que el proyecto siga hacia adelante. Ayer presentaron en el convento de Santa María su balanza de la gestión realizada en nuestra comarca, un trabajo que desde el Ayuntamiento de Coín se ha querido resaltar por la importancia que tiene y el alivio que supone tanto para los enfermos como para sus familias. En el Ayuntamiento apoyamos a todos los colectivos del municipio y en especial a aquellos que van encaminados al tema social. Por ejemplo, CUDECA lleva ya más de 20 años afincados en Coín y realizan una importante labor social en el municipio. Y el hecho de hacer este programa y este acto es para dar a conocer todos esos beneficios que aporta la comunidad de Coín. Es una labor de ánimo, de estar encima de ellos, dándole ánimo constante, apoyándolo en ese momento tan difícil que es tanto para el enfermo como para los familiares y es una labor, digamos, un poco oculta, un poco que la ciudadanía no ve, pero que es una labor fundamental para estos enfermos. Voy a pasar a presentar la misma.